Las vías respiratorias son los conductos que transportan el aire que entra y sale de los pulmones. El asma es una enfermedad crónica pulmonar que ocasiona el estrechamiento de las vías respiratorias y por lo tanto afecta la capacidad para respirar correctamente. Las personas con asma tienen vías respiratorias hipersensibles que reaccionan a factores externos como el humo del cigarro, la contaminación del aire, el polvo, el pelo de algunas mascotas, el moho y esto provoca un ataque. Así es como se ven unas vías respiratorias saludables, rosadas y de color claro, sin hinchazón interior. Las bandas musculares no están apretadas y no hay sobreproducción de moco. El aire se mueve libremente por la vía respiratoria abierta. Durante un ataque de asma el tejido se irrita y se enrojece, aumenta la secreción de moco y los músculos se tensan disminuyendo el flujo del aire. Aunque no se ha identificado una causa única para el asma, las investigaciones científicas sugieren varias causas. Un origen genético en donde están involucrados muchos genes. Las infecciones virales graves durante la infancia. Un sistema inmunitario débil. Tabaquismo de la madre durante el embarazo. Nacimiento prematuro. Exposición a productos químicos. Vivir en áreas urbanas e industrializadas donde existe un alto grado de contaminación ambiental. Ser fumador pasivo. La obesidad. Y predisposición a las alergias. Aunque el asma es una de las enfermedades crónicas más comunes en los niños, también puede desarrollarse en adultos incluso a edad avanzada. Se estima que el asma afecta a un 5 y 12% de la población mexicana y se acentúa en pacientes menores de edad entre los 5 y los 14 años, siendo este el decimotercer motivo de consulta médica en las unidades de medicina familiar. Durante la pandemia de COVID-19, no se reportó mayor porcentaje de infección por esta causa en pacientes asmáticos. Sin embargo, quien padece asma debe seguir las medidas de prevención, ya que el virus SARS-CoV-2 ataca directamente al aparato respiratorio y se corre un riesgo mayor de sufrir complicaciones. Los síntomas de un ataque de asma incluyen opresión en el pecho, tos, especialmente por la noche o a primera hora del día, problemas para respirar y sibilancia que provoca un silbido al exhalar. Estos síntomas pueden variar de leves a graves y se pueden presentar todos los días o solo de vez en cuando. Los ataques de asma pueden aparecer de forma gradual o repentina. Si el asma no es controlada o tratada puede causar cambios irreversibles en las vías respiratorias y poner en peligro la vida. El diagnóstico del asma incluye pruebas de función pulmonar y exámenes para medir cómo reaccionan las vías respiratorias a diversos alérgenos o medicamentos que pueden tensar los músculos de las vías respiratorias. Existen diversos tratamientos para este padecimiento. Estos dependerán del tipo de asma, la edad y los desencadenantes de sus ataques. Un médico especialista será el encargado de prescribir el tratamiento adecuado. Actualmente no existe una cura contra el asma. Sin embargo, los medicamentos ayudan al control de los síntomas y las crisis que pueden afectar la calidad de vida. Aunque el asma no se puede prevenir, se recomienda identificar y evitar la exposición a sus desencadenantes como son el humo del cigarro, la humedad, el polvo, detergentes y limpiadores con fuertes fragancias, así como algunas mascotas que provoquen alergia. Si usted o un menor experimentan síntomas como sibilancias, tos o dificultades para respirar, es necesario acudir al médico. El asma suele confundirse con enfermedades de vías respiratorias de menor gravedad. Recuerda que un diagnóstico oportuno puede hacer la diferencia. Instituto de Salud para el Bienestar Gobierno de México